Seguro que tienes algún bote de este tipo por casa, pues hoy vamos a reciclarlo. Empezaremos pintando el bote con gesso o imprimación, ya que el plástico es una superficie no porosa, la cual no retiene bien la pintura. Así que aplicaremos una capa de gesso o imprimación. Pinta solo el bote, la tapa vamos a dejarla. Para decorar la tapa vamos a necesitar cola blanca y cáscara de huevo. Ponemos la cola blanca sobre la tapadera y la extendemos muy bien. Vamos a poner una capa como de un milímetro, una capa generosa. Seguidamente colocaremos la cáscara de huevo sobre la cola. Yo me ayudo de un palito de brocheta para colocar bien los trocitos de cáscara, para que vayan combinando uno con el otro e ir moviéndolos. Colocamos muy bien todos los trocitos hasta cubrir por completo la tapadera. Y después lo vamos a dejar secar. Y una vez seca la cola blanca, pintaremos la tapadera con gesso. Para decorar este trabajo vamos a utilizar esta servilleta tan bonita. Con un pincel con depósito de agua voy a ir rompiendo la servilleta, humedeciendo el contorno por donde quiero ir cortando. Como veis se corta muy fácilmente. Voy a ir separando las flores. Por supuesto quitaremos las dos capas blancas de la servilleta y nos quedaremos con la capa decorada. Como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Ya tengo la servilleta preparada y la voy a colocar sobre la cáscara de huevo. A continuación aplico el pegamento con un pincel ancho y plano. Empiezo aplicándolo desde el centro de la tapadera hacia afuera. Es muy importante que las pinceladas sean muy suaves, ya que si aprietas puedes romper la servilleta. De esta forma vamos a cubrir la zona donde habíamos puesto la cáscara de huevo. Pero ahora vamos a ir recortando el sobrante de servilleta, porque no vamos a cubrir toda la tapadera completa. Así es que antes de romper la servilleta ni de tener un percance, vamos a cortar en círculos. Un círculo aproximadamente de la zona donde está la cáscara de huevo. Y ahora sellamos con el pincel. Ahora haremos el decoupage en el bote. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta y vamos a ir pegando las florecitas a lo largo de todo el cuerpo del bote. Es muy fácil. Pinceladas suaves, sin apretar y siempre cargadas de pegamento. Desde el centro hacia afuera. Ya se ha secado el decoupage. Ahora vamos a decorar el bote. Para ello estoy utilizando pintura acrílica de color dorado. Esta pintura es muy espesa, así que la voy a aplicar a pequeños toquecitos para crear un poquito de textura. Si tu pintura es muy líquida, puedes mezclarla con un poquito de pasta de relieve. De esta forma te queda con una textura grumosa y te va a hacer el mismo efecto que estoy consiguiendo yo. Lo que queremos es un efecto arrugado, grumosito. Y hacemos lo mismo en el cuerpo del bote. Con la misma pintura vamos a ir a pequeños toquecitos creando una textura rugosa. Ten en cuenta que tendremos que delinear el contorno de las flores o los adornos que hayamos puesto con el decoupage. De esta forma vamos a pintar todo el bote. Ya se ha secado la pintura y fijaros que chulo ha quedado. Ahora para terminar aplicaremos una capa de barniz. Para finalizar voy a poner una cinta de encaje en la tapadera del bote. Este paso es opcional. A quien no le guste poner este tipo de adornos puede dar el trabajo por terminado. Y es aquí nuestro trabajo finalizado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo porque así me ayudas un montonazo. En fin, recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!